Yo soy Nojack y esto es Creadero Castro, mi pequeño creadero de gallos miniatura. Si nunca has visto mis videos, te invito a que te suscribas, dale like para arriba. Hola chicos, bienvenidos al canal de Creadero Castro. ¿Qué creen? Estoy pelón, me corté el cabello chicos y bueno, empezamos marzo, muy bien empezamos marzo, estamos a 10, 11 de marzo y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 gallinas echadas chicos, quédate al video para descubrir cuáles gallinas son las que están echadas este mes. La primera gallina que se me echó fue esa, tenía unos 6 huevos y yo le metí más huevos de los otros gallos, le metí de limonado y le metí de retinto si no me equivoco. Esta es la gallina número 1, es una de mis fascinantes, todavía es sabanera, todavía trae rasgos sabaneros. Le estoy metiendo un gallito ginger amarillo, como se llama, un poco más chico de cuerpo y de peso para que sus hijos de ellos revienten más chiquitos. Me encanta esta gallina porque se echa bastante rápido, pone huevos y no le molesta que la estés moviendo o que le estés metiendo huevos de otros. Me encantó esta gallina, por eso la estoy trabajando y me sigue gustando. Algo que podríamos hacer aquí, por ejemplo, es hacerla que se eche con sus huevos, quitárselos si no queremos que está genética y meterle huevos de otros y no le va a molestar para nada a esta gallina. Me encanta, pasamos con la segunda de esta temporada. Bueno, tenemos esta chicuela que también tiene bastantes huevos y está bastante chiquita en tamaño. Esta pues ya tiene conmigo dos años realmente de que la estoy trabajando, ya también me conoce. Entonces le metí huevos también de otros pollitos o de otras gallinas para que los cuide y nazcan. También ella puede interactuar con ella y no hay ningún problema. A veces hay gallinas que se molestan por interactuar con ellas. Me ha costado algunas veces que muevo a las gallinas con su nido y se enojan. Esta no, tampoco se enoja. Es una de mis reproductoras con las que más tengo tiempo. Vamos con la número tres. La gallina número tres es esa chicuela que está allá. Es una gallinita negra. Lleva, yo creo que alrededor de esta será su segundo o su tercer día echada. Entonces, aquí anda. Me acabo de dar cuenta pues porque ayer vi que estaba en el nido. Se la pasó todo el día y hoy amaneció y sigue ahí. Quiere decir que ya está echada. Esperemos que no se levante porque estos gallitos negros se están vendiendo como pan caliente, chicos. Como pan caliente. Entonces, la vamos a tener ahí sin tanto estrés. Más que nada, miren, hasta el gallo la protege. Y bueno, así no la vamos a mover porque es la primera vez que se nos echa desde que nació. Desde que la tenemos aquí, desde que nació aquí. De hecho, estas dos son hermanitas. De otro gallo que tenía yo. Y bueno, no las vamos a molestar tanto. Aquí tenemos una alimunada echada ya con seis o siete huevos me parece que tenía ayer. De ayer para hoy yo creo se echó. Ayer todavía estaba fuera. Hoy de hecho ya les di de comer y no ha salido. También es la primera vez que se echa. Al ratito, ¿cómo se llama? Le vamos a meter otros huevitos de otros pollitos para que queden. Entonces vamos a dejarla ahorita. No la vamos a molestar más que lo del video. Esta es la gallina número cuatro. También con su primera vez que se echa. Entonces ahora vamos con la última gallina. Que ya sería también la quinta de este mes. De este mes de marzo. Para cerrar con broche de oro tenemos esta red blue. Esta gallinita red blue que tenemos aquí echada. A esta sí no la quiero molestar. Es su segunda vez que se echa desde que está con nosotros. Y bueno. No la quiero molestar porque la vez pasada le saqué al gallo y se molestó. No le gustó que le haya sacado al gallo yo creo. Y como se llama. Y se levantó. Entonces se tardó otra vez unos cuatro días en volverse a echar. Entonces así la voy a dejar. No le voy a hacer nada. Ni le voy a decir nada. Solamente me voy a ir lentamente. Esta es la gallina número cinco. Y ahorita voy a confirmar la número seis. De veras que no vi hace dos días. Efectivamente ya se echó también esta gallina. Es otra red blue. Que tenemos con otro gallo. Esta es su segunda vez que se echa chicos. Estoy emocionadísimo. Porque me ha dejado muy buenos resultados esta gallina con el gallo. Me han dejado muy buenos resultados en cuanto a animales. Y me ha sacado realmente la mayoría de los pollitos con los que se ha echado. Entonces vamos a aumentarle un poquito los huevos. Para que tengamos más pollitos más adelante. Pues resulta que al final no. No fueron seis. Tenemos otra echada. Otra gallina echada. Esta gallina también ya tiene rata conmigo. Entonces le vamos a meter unos huevitos de blue. A ver si no los rompe. O a ver si no los desconoce. Y bueno. Vamos a ver cómo se porta esta gallina. Tiene tres, seis, nueve, diez. Diez. Menos los tres que le metí tenía siete en total entonces. Se echó con siete. ¡Gracias!